¿Cómo solucionar problemas de la cámara o por RENOS 7S? Hola mis queridos amigos como están espero que estén bien, y con buena salud y en un estado feliz hoy con ustedes un nuevo video que es como solucionar problemas de cámara o por RENOS 7S. Espero que les guste, pero antes de verlo suscríbanse al canal para recibir todas las novedades, y ahora sigamos la explicación. Soluciones para solucionar problemas de la cámara o por RENOS 7S 5G. En la parte trasera del cuerpo podemos ver dos lentes grandes y una lente más pequeña, un total de tres cámaras con 48 megapíxeles f barra 1.7 para visión amplia, 2 megapíxeles f barra 2.4 para macro, y 2 megapíxeles f barra 2.4 para profundidad de campo. La cámara frontal usa un gran angular de 16 megapíxeles f barra 2.4 con un recorte perforado en la parte superior de la pantalla derecha. OPPO RENOS 7S 5G utiliza el procesador de señal de imagen Mediatek MT6-1877 Dimensity 905G que tiene un excelente rendimiento de cámara con capacidades de cámara inteligente AI con funciones super eficientes INT8, INT16 y FP16. La grabación de video de la cámara trasera funciona con una resolución de hasta 4K a 30 cuadros por segundo. Puede trabajar cuadros por segundo más altos en una resolución de 1080p a 120 cuadros por segundo. Esta cámara tiene Gear Oase, estabilización de imagen electrónica, para reducir el desenfoque del apretón de manos. Sin embargo, algunos usuarios tienen problemas con la cámara OPPO RENOS 7S 5G. Brindaremos soluciones simples para solucionar los problemas de la cámara OPPO RENOS 7S 5G. ¿Por qué la cámara del OPPO RENOS 7S 5G tarda en responder o se retrasa? Versión OPPO RENOS 7S 5G con Android 11, y ColorOS 12 cuando se lanzó al mercado. Este teléfono tiene sus propias aplicaciones de cámara geniales con muchas funciones, y filtros para mejorar nuestras fotos y videos. ¿Por qué algunos usuarios experimentan problemas de lentitud o retraso al usar la cámara? La memoria RAM es muy importante para que las aplicaciones de la cámara OPPO RENOS 7S 5G funcionen sin problemas. Este teléfono tiene tres opciones de RAM a partir de 2 GB, 3 GB o 6 GB si abrimos demasiadas aplicaciones, la RAM no será suficiente. ¿Qué pasará cuando la memoria RAM no sea suficiente? Este teléfono intentará forzar el cierre de aplicaciones antiguas no utilizadas para liberar más espacio de RAM y evitar fallas o bloqueos. Este proceso causará cierta demora en OPPO RENOS 7S 5G para liberar RAM. Por lo tanto, las aplicaciones de la cámara OPPO RENOS 7S 5G funcionarán más lentamente. Cierre todas las aplicaciones que no utilice antes de tomar algunas fotos o videos. Si queremos tomar un momento de fotografía serio, considere reiniciar o reiniciar su OPPO RENOS 7S 5G para limpiar el proceso de fondo o primer plano. ¿Cómo solucionar los problemas de la cámara OPPO RENOS 7S 5G? Este teléfono viene con una gran cámara trasera y una cámara frontal para selfies. Intentaremos proporcionar algunos pasos para solucionar los problemas de la cámara OPPO RENOS 7S 5G. Por favor, siga algunos pasos. Paso 1. Restablezca OPPO RENOS 7S 5G a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración de la cámara. Encender OPPO RENOS 7S 5G. Asegúrese de que nuestra aplicación de cámara aún pueda funcionar barra reproducir cuando presione el ícono de la cámara. Toque el ícono de la cámara para activar las aplicaciones de la cámara. Vaya al menú de configuración dentro de estas aplicaciones de la cámara, generalmente el ícono de menú con un engranaje en las aplicaciones de la cámara. En la página del menú de configuración de la cámara, desplácese y busque restaurar configuración predeterminada. Elija Aceptar cuando OPPO RENOS 7S 5G solicite confirmación para restablecer todas las configuraciones de la cámara a los valores predeterminados de fábrica. Cómo solucionar problemas de cámara en OPPO RENOS 7S. Paso 2. Restablezca la cámara OPPO RENOS 7S 5G a los valores predeterminados de fábrica usando el menú de configuración. En realidad, estos pasos son similares a la almohadilla opción 1 anterior, pero difieren sólo al iniciar el proceso. Siga estos pasos cuando las aplicaciones de la cámara no se estén ejecutando cuando hacemos clic en el icono de la cámara. Encender OPPO RENOS 7S 5G. Ir al menú de configuración. Elija Administrar aplicación. Elija Mostrar procesos del sistema. Elige una cámara, desplázate hasta que la encontremos. En el menú de detalles de la cámara, elija Forzar detención y asegúrese de que esta cámara esté detenida. En la lista de detalles de la cámara, elija Uso de almacenamiento y toque Borrar datos. Cuando solicite confirmación, elija Borrar o Aceptar. Luego, las aplicaciones de la cámara OPPO RENOS 7S 5G se restaurarán a la configuración predeterminada de fábrica. Tercer paso. Instale aplicaciones de cámara alternativas para OPPO RENOS 7S 5G. Después de intentar el primer y segundo paso, pero la cámara OPPO RENOS 7S 5G aún no funciona, entonces podemos intentar instalar una cámara alternativa de terceros desde Google Play Store. En este momento recomendamos instalar Open Camera, y buscar desde Tienda de Juegos de Google. Esta aplicación es gratuita y tiene muchas funciones para trabajar con OPPO RENOS 7S 5G. Paso 4. Intente actualizar el firmware. Algunos problemas son causados por errores de software. Se lanzará una actualización de firmware para corregir errores o problemas de la cámara. Intente encontrar el sistema operativo o actualice desde el menú de configuración. Quinto paso. Restablecimiento completo a los valores predeterminados de fábrica cuando todos los pasos no funcionan para reparar OPPO RENOS 7S 5G. Las últimas opciones que podemos probar cuando la cámara OPPO RENOS 7S 5G no funciona correctamente mediante un restablecimiento completo. Siga los pasos para restablecer OPPO RENOS 7S 5G en este artículo específico. Tenga cuidado, ya que un restablecimiento completo o la configuración a los valores predeterminados de fábrica eliminarán todos los datos y las aplicaciones instaladas. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todos los datos antes de realizar un restablecimiento de fábrica. Cómo solucionar los problemas de enfoque automático de la cámara OPPO RENOS 7S 5G o el desenfoque de la cámara. Este teléfono tiene funciones de enfoque automático. Pero a algunos usuarios les resulta difícil enfocar y otros obtienen una imagen borrosa. Hay varias posibilidades que pueden dificultar el enfoque. Intente limpiar la lente de la cámara OPPO RENOS 7S 5G. ¿Por qué es esto importante? Porque el diminuto polvo frente a la cámara hará que el sensor AFF mantenga el enfoque en ese objeto. Siempre debemos asegurarnos de que la lente de nuestra cámara esté limpia mediante la limpieza regular con un paño suave. Compruebe si la lente de la cámara de vidrio OPPO RENOS 7S 5G tiene algunos rasguños o no. Estas situaciones son similares al problema del polvo. El enfoque automático mantendrá el enfoque en el punto cero, y dificultará el enfoque en un objeto real. Cuando vemos un rasguño más grande, sugerimos reemplazar la lente de cristal de la cámara con la original en un centro de servicio autorizado de OPPO. Algunas versiones de software barra firmware también harán que el enfoque automático de la cámara OPPO RENOS 7S 5G no funcione correctamente. Intente hacer una copia de seguridad del firmware más reciente o actualice la versión de Android. Otras preguntas frecuentes sobre la cámara OPPO RENOS 7S 5G. ¿La cámara frontal OPPO RENOS 7S 5G tiene flash LED? No, la cámara para selfies no tiene un flash dedicado, pero podemos usar la luz de la pantalla para ayudar a tomar mejores fotos en condiciones de mucha oscuridad. ¿Podemos hacer fotos submarinas con OPPO RENOS 7S 5G? No, este teléfono no es resistente al agua, por lo que no podemos tomar fotos o videos en el agua. ¿Por qué la cámara y las fotos de OPPO RENOS 7S 5G están borrosas? Puede ocurrir debido al software o al hardware. Siga los pasos anteriores para restablecer la aplicación de la cámara, y verificar si la lente de nuestro teléfono tiene problemas. ¿Por qué la cámara OPPO RENOS 7S 5G muestra una pantalla negra o en blanco que no muestra nada en la pantalla? Si las aplicaciones de la cámara se detienen o tienen problemas, aparecerá una pantalla negra en la pantalla. Necesitamos seguir el primer y segundo paso para restablecer el software de la cámara. ¿Por qué OPPO RENOS 7S 5G error de la cámara después de la actualización del firmware de Android? En algunas situaciones, una actualización de firmware menor o mayor puede causar que las aplicaciones de la cámara OPPO RENOS 7S 5G tengan algunos problemas. Intente restablecer la configuración de las aplicaciones de la cámara a los valores PRED determinados de fábrica. Si los problemas persisten, intente hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes, y realice un restablecimiento completo para restablecer su OPPO RENOS 7S 5G a los valores PREDETERMINADOS de fábrica. Al final del vídeo, les agradezco por verlo y nos vemos en un nuevo vídeo.